Bueno ahora vamos a lavar este material, el detector me marco buena señal así que ahora lo vamos a lavar, de esta manera, pasamos por el criba, nos ponemos acá donde hay un poco de calentada, bien pesado, sin miedo, por tu olor, el gusto, el gusto, el gusto, el gusto, vamos a empezar, todo este material que no nos sirve, en la casita, y ahora empezamos a separar, el material sedimentario, barro, tierra, para que se vaya y nos quede lo que buscamos, el oro. Sacamos el material, siempre sin miedo, porque el oro siempre va a quedar atrapado en este lugar, sin miedo, sacamos todo el sedimento, tierra, materiales livianos, ve como se van, lavamos, seguimos lavando, sacamos todo ese material que no nos sirve, ve, así, suavemente, así, una vez que nos queda un material un poco más grueso, con los dedos, sacamos, retiramos por la parte de atrás, lo grueso, porque ya, si hay oro, está en esta parte, en la parte de abajo, abajo, sobre estos escaloncitos, fíjense como brilla, miren, miren, acá hay mucha pirita, pero yo vengo a buscar el oro, que está también con la pirita, tengo buenas referencias del lugar, por amigos, tocadores de oro, una vez que ya tenemos eso, seguimos haciendo así, suavemente, con una leve inclinación el plato, se va a ir retirando el material más liviano, nosotros buscamos el oro, vamos a ver, tenemos pequeñas partículas de oro, fíjense, acá hay una, chiquitita, y miren, ya, ya, estoy viendo, otro pedacito, por supuesto, con muchos otros micro pedacitos, pero miren esta, tenemos ahí, tenemos pedacitos chiquititos, bueno, esta es una de las maneras que uso, saco material grueso, lo paso por la criba, lavo, lo que tenemos que tener muy en cuenta, es que el lugar que estamos, es rico en oro, porque no en cualquier río vamos a encontrar oro, yo acá vengo con la seguridad que hay, porque yo tengo amigos que sacan oro de acá, estamos a 30 kilómetros de lugares que han sido mineros toda la vida, entonces, estos ríos son ríos con oro, y creo que esta vez me va a ir muy bien, así que, esto es una forma, nos vemos en el próximo video amigos. Gracias. Gracias. Gracias.